La mejor forma de empezar el tiempo de agenda es, ¿qué me tienes que decir que no te hayas atrevido a decirme? ¿O que empiece el otro? Que empiece el otro. Es más inteligente emocionalmente preguntarle al otro, ¿qué me tienes que decir? ¿En qué te he ofendido? ¿En qué te he fallado? Y me va a preguntar, ¿y de veras te lo puedo decir? Levantas tu manita y dices, te juro que te ofrezco garantía de impunidad e inmunidad. Puedes decir todo lo que quieras. Claro, hay ciertas reglas que se pueden convenir previamente. Por ejemplo, no se vale insultar cuando tienes un resentimiento. Porque manifestar un resentimiento no significa que le vas a decir al otro de lo que se va a morir o insultos. Tú vas a hablar de lo que tú sientes, pero sin ofender y sin enjuiciar. ¿Cuáles son las maneras para decirte todavía algo para tu pregunta, mediante las cuales es absolutamente inconveniente iniciar la manifestación de un resentimiento? Hay dos expresiones. Tú siempre estás de jeta. O tú nunca me haces caso. O tú nunca vas a cambiar. O tú nunca aprendes. O contigo no se puede. O como decía mi abuela en aquellos tiempos, de mejor español, pero muy agresivo. Ay, mi hijita, naciste pamacete del corredor no pases. O el que por su gusto es güey hasta la coyunda lame. O sea, no, la persona que quiera estructurar tiempo de agenda para conocerse y reconocerse comienza por preguntar, ¿qué tienes guardado en tu interior que me quieras decir? Te escucho. Si la persona le dice nada y nada. Ahí está el resentimiento. Claro que tiene algo. Y si no quiere, pues ya no se quiere. ¿Tiene miedo? Tiene que ser los dos. ¿Te tiene miedo? Entonces puedes tomar la iniciativa. Bueno, si tú no quieres hablar, voy a hablar yo. Y yo te tengo que decir, te quiero decir, ¿qué? No te enjuicio. No te digo que eres un hombre malo. O que estás en pecado. O que ofendes a Cristo. Y que te tienes que ir a confesar. No te voy a decir lo que yo siento. Lo que yo siento no es una verdad dogmática. Lo que yo siento puede ser equivocado. Puede tener una base irreal. Como por ejemplo, en una ocasión, distraídamente, yo piqué con el dedo a una participante de mi Facebook. Yo le piqué un corazoncito. Y el corazoncito se quedó ahí. Y mi esposa, que siempre anda burgoneando en mi Facebook. Por razones obvias. Porque le gusta mucho escucharme. Todo lo que subo y lo que digo. Y lo que me reclaman. Y lo que me insultan. Y lo que me aplauden. Hace unos días me preguntó. ¿Por qué le mandaste un corazoncito a una tal Carmen? Ah, pues fue una distracción. Pues ten por favor más cuidado. Porque qué tal si ella lo toma de una manera equivocada. Tienes toda la razón. Pero si no hay tiempo, ¿a qué horas me lo dice? Y si no hay tiempo, ¿a qué horas la escucho? Entonces, vamos a comenzar todos por tomar la decisión de ser muy prácticos. Y por favor, dense una cita. A ver, vamos a hacerlo. Trini, dale una cita a tu marido para cuándo. Esta noche. Esta noche. Antes de las doce de la noche. Se dan una cita. Y se pueden aplaticar. De la mar y sus pescaditos. Escúchame. Yo por lo regular le digo. Tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. Antes de que crezca. O que a lo mejor de esos pequeños se puede hacer algo grande. Los resentimientos son como los tumores malignos. Por ejemplo, mi buen amigo acaba de ser operado de un tumor. ¿Qué tal si no te hubieras operado? ¿Qué hubiera podido pasarte? Te mueres. Pues los tumores del espíritu que también se pueden volver cáncer. Y piedras en el páncreas, en los riñones o en la vesícula son generados generalmente por resentimientos. Por favor. Es muy importante que lo sepa. De puro resentimiento. De puro resentimiento. Literalmente. Sobre todo porque él dice, cuando tú le preguntas que qué le pasa, generalmente te contesta nada. Pero a ese nada que esconde. Una montaña de resentimientos. Entonces, como dice, tiene cierto, se bloquea uno. Se bloquea uno. Y bloquear la salida de resentimientos es bloquear, y lo voy a decir no analógicamente. Lo voy a decir literalmente. Ojo. Es bloquear la salida de las toxinas del cuerpo. Quedarte callado. Quedarte en tu interior con un resentimiento. Es impedir que salga la pus de las emociones. La pus de la ira, del coraje, de la tristeza, de la ira, de la venganza, de la depresión. Todas las emociones negativas causan toxinas. Y no expresarlas, producen literalmente un taponamiento del proceso de expulsión del cuerpo de las toxinas que están ligadas a las emociones. No hay una sola emoción que no esté ligada con alguna sustancia química. Sin excepción. Si por ejemplo uno quisiera, quiere hablar y decirle, si la otra persona no se presta a él, ¿qué puede hacer uno? ¿Insistir? ¿Saca la pistola y me vas a escuchar? ¿Insistir? Ponle una pistola. ¿Por qué no se deja para conmigo? Yo te ayudo. Sí. Pero es que, a ver, ya quedamos, cuando platicamos, ya quedamos que tu esfuerzo va a consistir en hablar, en expresarte. Una vez yo terminé una novia, por allá de mis 19 o 20 años, porque cada vez que le preguntaba, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. Y de bien y de nada nunca la saqué. Dije, híjole, aburrida que me voy a dar si llega a ser mi esposa, ¿no? Bueno, muy bonita la muchacha, pero tenía los sesos vacíos, ¿no? Entonces, va ahí. Es muy, muy, pero muy importante entender ese concepto. Si no se dan una cita, están matando el amor. O no están sembrándolo para que crezca. Es inexistente. Entonces, la salud mental, la salud integral, la expulsión de toxinas, comienza por darnos tiempo de agenda. También se llama tiempo estructurado. Y el tiempo estructurado tiene un día y una hora, y una duración, y una intención, y un significado. Si no, no es tiempo estructurado. No es ocio, no es ociosidad, no es diversión, no es trabajo, no son actividades, no se puede dar tiempo de agenda mientras barres. O mientras trapeas, o mientras planchas, o haces el quehacer. El tiempo estructurado es face to face. Es cara a cara. Y sobre todo, sin prisas. Nada de que, ándale, apúrate y dime lo que me tengas que decir, porque tengo mucho trabajo. Es como cuando van a hacer el amor y le dicen uno al otro, apúrate. Pues todo el entusiasmo se cae, ¿no? Hacer el amor en el buen sentido, entonces es darnos tiempo de agenda. Una vez que tenemos el tiempo de agenda, hay que entender que el mejor tiempo de agenda no es para ver tele juntos, o ir al cine, o ir de compras, o acompañarla al médico. El mejor tiempo de agenda es para intimar, para hablar desde adentro de las emociones, y básicamente de los miedos, de las tristezas, de las alegrías y de los rencores. Y cuando no se habla, por miedo, se van creciendo, se van constituyendo en tumores malignos, pero no analógicamente, sino realmente. De tal manera que podemos decir que más del 90% de las enfermedades de tipo cáncer son de origen emocionales, son por distrés. Y el distrés más violentamente destructivo está provocado por tragarse las emociones, traerlas acá adentro, en frijoles, refritos, acedos y hechos piedra, literalmente. Bueno, entonces, ustedes tienen ahora el balón, ¿qué piensan hacer? A ver, participen.